La decisión de Misuniversos entendió menos que el hacer G O sea, literal Hola, yo soy Mena, estoy Mena Y antes de empezar este video te recomiendo que le des un like Así es porque si no tendrás un gran 20 Mal 23 Como la de Venezuela Todavía no entiendo esa decisión, pero bueno, hay que aceptar, ¿no? Esta decisión la voy a superar Más lento que mi primer clase Y me mudé tres años Algo rápido fue, ¿no? Yo no entendí, no se entendió No entiendo Entiendo menos que el examen de admisión A la universidad, literal Así es, pasó el Miss Universo El Miss Universo no debería llamarse Miss Universo, debería llamarse Miss Planeta Tierra Porque el universo, seguro una alienígena Mucho O una alienígena, o alienígena, que se yo Que es muy guapa y claramente Está al nivel de la deusa Lo cual es muy fácil llegar a re Pero yo creo que no debería llamarse Miss Universo, Miss Mundo Hay uno que se llama Miss Mundo, pero por qué universo Acaso los alienígenas, los alienígenas Los de Marte, los de Júpiter Se sienten discriminados Y no los dejan participar y es Miss Universo O sea, de verdad, un día cuando los alienígenas nos invadan Que estoy esperando ese momento para grabar un video en YouTube Voy a hacer vlog uno, día uno 24 horas invadiendo por marcianos Acá el 20-23 El día que nos invadan los alienígenas No nos van a invadir porque el planeta Tierra Está que se van a la chinga No, 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 ni porque Trump no sé qué No, ni porque la, ¿cómo se llama esta? Que el plástico, no, 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 no Ni porque no estamos respetando los anim... No, no, los alienígenas nos van a invadir Es una muy rara decirlo No van a invadir porque los apartamos del Miss Universo Ellos pueden competir, son parte de eso, ¿me entienden? Para mí que los alienígenas nos van a invadir por eso Porque nos han discriminado algunos Nos han discriminado, nosotros debemos participar del Miss Universo Somos parte del Universo Bitch, please O sea, literal Bueno, pasó el Miss Universo Quedaron finalistas Venezuela y USA También la de República Dominicana Pudo haber ganado Estaba muy bien En todo lo que Me encantó Me fascinó la República Estaban competiendo en Venezuela Contra Estados Unidos Sí, Estados Unidos Y todo el mundo Menos Estados Unidos Quiere que gane Venezuela Claramente porque Hashtag Bueno, mi parte Hashtag Latinos Y Hashtag Venezuela Estaba muy bien Estaba hasta mejor preparada que la otra Entonces como que Todo el mundo se esperaba Literalmente decían Va a ganar Venezuela Va a ganar Venezuela Va a ganar Venezuela Y que adivinen que ganó La respuesta les sorprenderá Arreguero Bueno Ganó Estados Unidos Y cuando ganó Estados Unidos La de Estados Unidos Literalmente O sea, señora La de Estados Unidos era yo Sorprendiéndome de que pasé el examen Sin haber estudiado Literalmente Era como que Me decían Y dijeron Estados Unidos Quien ganó Y en el momento que lo dijeron La de Estados Unidos estaba como que ¿Ganaste tú? ¿Ganaste tú? ¿Ah, gané yo? Ay, felicitaciones Venezuela ¿Ah, gané yo? ¡No! ¡No! No entiendo nada Enemigos de República de Colombia No puede ser Que República de Colombia Era como que antes La Venezuela Y creo que Ecuador también Y separaron Y tienen la misma Pero separaron Pero las banderas Y los colores no se separaron No se pusieron de acuerdo Era como que Venezuela, ¿no? Yo quiero quedarme Con la bandera Amarillo Rojo y azul No, ¿qué estás Hablando, parce? Yo me voy a quedar Con la bandera Porque se llama República de Colombia No, no, no es justo Yo también quiero Me gustan esos colores Combinan Combinan con Están bonitos Están bonitos Están bonitos Están bonitos Están bonitos O sea, no se decidieron Y literalmente Bueno Pues entonces yo le pongo algo Yo le pongo este El escudo ¿No? Tú le pones nada Porque tú eres República de Colombia Y tú Este Le pones No sé, a ver, ¿qué? Estrellitas, estrellitas ¿Cómo estás Están bonitos Están bonitos ¿Qué me hablas Que Dios Decir? Yo creo que Miss Universo No era Una competencia De belleza Yo creo que Miss Universo Este año fue Competencia de quién tenía Más estrellas en su bandera O Venezuela Están bonitos Y como esto Tiene 58 O una mil estrellas Están bonitos Están bonitos Bueno, hay que pintar El cielo de estrellas Hay que pintar Nuestra bandera de estrellas ¿Cuántas? Pucha, no sé Puede ser unas 80 50 Ya, no importa Más Una 51 Ya, ponle 51 O sea, Venezuela Al menos Fue como que Bueno, ¿cuántas estrellas? Uy, no sé No sé Un parcito, ¿no? Quedan como un rainbow Así Ok, ok La competencia De Miss Universo Fue ¿Quién tenía más estrellas En su bandera? Literalmente Y bueno ¿Qué pasó? Yo viendo mi Venezuela Yo viendo que Venezuela Está en el top 3 Y Colombia No, parce ¿Qué pasó? La de Colombia no la vi ¿Está bien? No sé Yo después de ver Que Estados Unidos Ganó Miss Universe No, 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 no Todas las chicas Fueron a felicidad No felicidad Felicitar A mi República Dominicana Y mi Venezuela Y la de USA Quedó sin nadie La de USA Es Carol Sevilla Después que el elenco Soy Luna Le dio la espalda Básicamente, literalmente Supongo que debe ser Soy Luna el grupo Ahora estoy en ese ¿Dónde estás? ¿Te dejaron afuera? No, me salí yo Yo sigo preguntándome ¿Dónde está ese chico Con bigote que se equivoca En esta ocasión? No, no, no No se explica No sé, pero últimamente Como que me he dado cuenta Que en los últimos Miss Universe Como que siempre se quedan Con la segunda Y no con la primera Como que prefieren la segunda Como que gana el Supuestamente la que no Tiene que ganar siempre No sé, últimamente al menos Cuando ganó USA Yo estoy empezando a sospechar Que ganó USA Porque creo Creo Estoy sospechando En el supuesto caso Estoy casi segura Casi Un poquito Mucho Que es porque Que se hizo el certamen En Estados Unidos Ahí está Puede ser Solo una hipótesis Nomás Una hipótesis Si te ha gustado este video Tienes que darle like Y suscribirte Y activar la campanita Y claramente seguirme en Instagram Porque te vas a perder todo Jojojo Si no te Ah caray Eso sí me interesa También es tendencia Bueno, es porque seguro Estuvio en Perú Miss Perú ¿Qué pasó con Miss Perú? Se llama Alesia Alesia Robeño Alesia Robeño ¿Qué pasó con la La de Perú? La de Miyusa Yo no tenía fe Estaba muy Todo el mundo decía Va a ganar Va a ganar Estaba a ganar O sea, literalmente Todo el mundo decía eso Pero lo que sí me sorprendió Lo que sí me sorprendió Es que vi un TikTok Voy a ver si lo encuentro Y lo voy a poner acá Espero Que no se le pierda Ningún zapato Ni le rompan ningún vestido Como ya lo han hecho Como le hicieron Ella no ha dicho nada Porque es una chica muy dulce Pero yo sí lo digo Porque A mí No me importa nada ¿Ok? Ojo Chicas A todas las Concursantes ¿Cómo que le robaron los zapatos? ¿Cómo que? Parece mi cachorrita Que se lleva los zapatos Del tercer piso Al primer piso En qué momento Miss Universe Se convirtió en la veterinaria No entiendo O sea, ¿cómo que le robaron los zapatos? ¿Me entienden? O sea, literal Mi perro es eso O sea, agarra los zapatos Y se los lleva Y me dejan mis zapatos O sea, los muerde Y los destroza Pero al menos Sé que es él ¿Me entiendes? Yo no sé qué perro ahí Al parecer hay muchos perros En Miss Universe No entendí Porque se llevan los zapatos Y también Escuché que le habían rasgado el vestido O sea ¿Qué es eso? Ni en mi prom Baila de promoción Me rasgado el vestido Ya quisiera que me hubiera rasgado el vestido O sea, estaba que Apretadita, ¿no? Pero Señora, ¿qué pasó? Ay, yo creo Creo ¿Qué? Yo siempre pienso positivo De toda la persona O los corros No sé quién habrá hecho eso Pero los productores habrán hecho Este vestido que va a usar La Miss Universe No, no le favorece para nada No, es demasiado Demasiado Pudoroso Demasiado No muestra nada No muestra nada No es nada Feminista No, muy mal Muy mal Hay que rasgarlo Uy, me excedí Se vesta el calzón O sea ¿Realmente ganó esto? No, chicos O sea Se parece a mí Sí Pero yo Es como que estoy Cuando llevaba en la primaria Como que 40 libros Sí No podía con mi vida Yo pesaba 40 kilos Y el libro Y la mochila pesaba 100 Algo así Soy yo Bueno, en fin Así es la vida Arreglo Y bueno Si te gustó este video Te recomiendo que le des un like Y te suscribas Y activas la campanita Y nos vemos en un siguiente video Yo soy Menas Yo soy Menatnes Sigueme en Instagram En arroba Soy Menatnes Porque soy Menatnes Obviamente Y nos vemos en un siguiente video Chao Que apoyaron En este certamen A la Gran República De Colombia Y nos vemos en un siguiente video Y nos vemos en un siguiente video